Amigo Tenemos que hablar porque no puedo permitirlo Que nuestra amistad se pierda en algo tan sencillo No lo consigo Amigo Solo fue la dama de esa noche que salimos Y por casualidad al mismo tiempo conocimos Nos confundimos sin razón Por eso te amo hoy En nombre de esa amistad Que por culpa de aquella mujer no se va a acabar Si lo verás como yo La cosa ya no te enoja Una bola que pica entre dos nunca tiene dueño Desde quien la coja Amigo Ella fue la trampa en la que sin pensar caímos No nos dimos cuenta y por eso nos dividimos Pero no perdimos nunca esta amistad Amigo 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 Amor Amigo 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 Si lo tuyo es mío, el destino es el destino, yo la vi primero y se fue conmigo, siempre amigos no tiene lío. ¿Qué lío ni lío, chico? ¿Cuál es el lío? Si somos amigos, lo mío es tuyo, lo mío es mío. ¿Cuál es el lío? Si somos amigos, lo mío es tuyo, lo mío es mío. ¿Cuál es el lío? Si somos amigos, lo mío es tuyo, lo mío es mío. ¿Cuál es el lío? Si somos amigos, lo mío es tuyo, lo mío es mío. ¿Cuál es el lío? Si esa bola no tiene dueño, tú sabes que no. ¿Cuál es el lío? Si esa bola no tiene dueño, puiamos en el pongo de dios. ¿Cuál es el lío? Si esa bola no tiene dueño, si estamos en el pongo de dios. ¿Cuál es el lío? Ay, esa bola no tiene dueño Digamos en escena ¿Cuál es el lío? ¿Cuál es el lío? ¿Cuál es el lío? ¿Cuál es el bateón en ese mareo? ¿Cuál es el lío? Esa bola no tiene dueño